Es de martes, martes, sí, seis, seis de abril. Primero, una disculpa, querido Victorio, pero bueno, estamos comenzando muy tarde, estamos comenzando un poquito tarde porque tuvimos ahí problemas con nuestros enlaces, tuvimos pequeños problemas técnicos, pero nada que, pues, no se pueda solucionar. Ya estamos, ya estamos con usted, ya estamos a través de las diferentes plataformas que, desde luego, usted ya conoce. Así es que, bienvenidos, bienvenidos y una, pues, allí disculpa. La situación continúa crítica, crítica en todos los sentidos, crítica preocupante en todos los aspectos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud, con esta pandemia, con este enemigo mundial, con este enemigo silencioso, el coronavirus, mejor conocida como la COVID-19. Lamentablemente, esto no para y se tiene pronosticado que en estos días, en próximos días, se disparen precisamente los contagios, los contagios de, pues, este, por este COVID-19. Luego de la falta de responsabilidad y conciencia, por supuesto, de todos, de todos los seres humanos, porque vimos abarrotadas las playas, abarrotadas todos, abarrotados todos los centros, valga, atractivos, turísticos y demás, en esta Semana Santa. Esperemos y, pues, no se cumplan estas, pues, estas, valga, pronósticos que se han hecho. Pero, de verdad que sí, sí vimos mucha, mucha afluencia en los diferentes lugares turísticos de nuestro país en estos días de Semana Santa. ¿Verdad? Ahora, repito, ojalá y no, no se cumplan los pronósticos, porque de lo contrario, nos veríamos seguramente en la misma situación que se vio en los meses de diciembre o enero, o enero, luego de las fechas de diciembre. Así es que, de verdad, hay que cuidarnos, hay que seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra, como usted ya lo sabe. Y, bueno, la situación crítica con la otra pandemia. La pandemia de la corrupción y la pandemia de la inseguridad. La corrupción que no para. La corrupción que sigue vigente. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que se hacen, a pesar, por supuesto, de que hay leyes y que es nada más cuestión de aplicarlas y de cumplirlas. Entonces, la corrupción, imparable en todo el territorio nacional. Pero hay lugares, hay estados donde, pues, se practica más, donde hasta pareciera como si fuera un requisito el ser corrupto. Y es el caso particular del estado de Michoacán, donde gobierna el PRD. Donde gobierna, sí, el PRD, que lo encabeza Silvano Aureoles Conejo. La administración de las más corruptas, de verdad, en el estado de Michoacán. Y, por supuesto, una de las más corruptas a nivel nacional. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Lamentablemente, esto es una realidad. Una realidad que usted conoce, que usted vive luego víctima de muchos, de muchos temas de la corrupción. En los diferentes niveles de gobierno, llámesele municipales, estatal o federal. Michoacán, triste y lamentablemente, ocupa los primeros lugares. Y de la mano, como usted lo sabe, la inseguridad. Porque, triste y lamentablemente, luego, los funcionarios, los políticos, los, sí, aquellos que representan o no representan en los diferentes luego puestos, ya sea por un lado de elección popular o, por otro lado, de un gabinete, pues son aliados de criminales. Hace unos días, tuvimos en entrevista a un extranjero, ¿sí? Tren Buten, usted lo vio seguramente en la entrevista. Este extranjero de nacionalidad holandesa, especialista en temas de seguridad, y desde el año 2009 ha estado viniendo a México. Hemos colaborado con él. Ya ha hecho, cuando menos de nuestro país, de México, ha hecho tres libros en los que hemos participado. Y él, él nos dice, él nos decía de que hay el riesgo en nuestro país de que el crimen siga controlando en el tema electoral. Y que Michoacán es uno de los estados, uno de los estados donde, por supuesto, que el crimen está haciendo lo propio para seguir por allí con estas alianzas y ellos participarán o están participando ya también en este proceso electoral. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive en los diferentes rincones de nuestro país, pero más, repito, en aquellos que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Así, así las cosas.